A pesar de todo, de todo lo que yo sufrí Todavía lamento aquel día cuando te perdí A pesar de todo, de todo lo que tú ves que pasa Todavía te amo y ni por un minuto yo te puedo olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te puedo olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Y sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a mi me sucedió Y aún siento tu olor de tu perfume y a veces quisiera irte a buscar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo Y aún siento tu amor de los dos siempre estuvo prohibido A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda que a mí me sucedió